presentativa. ¿Cuál es la última? Ella abandonó Tulum. Y esto no es porque Daisy Araujo ahora sea la nueva visitante de Tulum. Ella ha cambiado este lado del continente porque ha cruzado el charco y por supuesto, en esta época que ya empezó el sol y la temporada veraniega en Europa, ella se fue a uno de los points más solicitados para veranear. Como está viviendo en Madrid, ella viajó hasta Ibiza para disfrutar ya del verano europeo. Es que ella sí sabe dónde hay que ir. Ella es la embajadora, pues. A la Master Duster nadie le puede enseñar. Ella nos enseña a nosotros. Esta es otra manzanal, empoderada, gozando de la vida en España, como si se fuera a acabar el mundo. Y cómo no, si tiene que recuperar el tiempo que perdió rogándole a Baladán. Un tiempo que ahora utiliza para poner su embajada en Ibiza. Porque Tulum, así como la tortuga, ya fue. La manzanita se quedó por tres días en el Hotel Hard Rock, donde en la noche está saliendo casi 700 cocorocos. Pero ella no fue sola a este paraíso ibérico, porque su pequeño Valentino la acompañó a este viajecito. Y qué viajecito, ¿eh? Porque Paula fue a pedir su menú al restaurante Blue Marlin, ubicado en Cala Yondal, frente al mar Mediterráneo. Este plato de jamón ibérico nomás está costando 50 coquitos, siendo un restaurante marino gourmet. Donde la atracción principal, aparte de la vista playera, es que en este point te pondrás en ambiente. Gracias a sus DJs, que te garantizan una buena previa. Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo. Pero Paula entró en calores, y como las noches son interminables en Ibiza, dejó con la nana su chibolo. Y patita, pa' qué te quiero, llegó al cabaret Lío, a 11 minutos de su hotel. También frente al mar, donde la diversión estaba en su punto. Y como su galáctico se rompió la mano, ¡ella se rompió el ojo con estos calatos! Pero el confeti de Ibiza se le acabó, y tuvo que regresar a su depa en el centro de Madrid, donde siguió su vida cotidiana. Es decir, siguió cuerdando de lo lindo con sus nuevas amigas, en la discoteca de la capital española Opium. En la calle José Abascal, cerca a Paseo de la Castellana. ¡Qué rica vida, caracho! Así también quiero, pues. ¿Dónde me apunto? Porque a Paula solo la vemos hacer TikTok, y jugar con su pequeño en el parque. Y cuando se cansa, le hacen masajes. ¡Qué rica vida, caracho! Teniendo esa vida en España, no sabemos qué, Michi, hacías acá. Cuando al otro lado del charco, la pasabas en la Red Purim Pumplay. La curiosidad. Hoy no tengo tanto, yo te quiero también. Y encima, amenazas con irte a Islas Canarias a conocer a tus suegros. Y yo desubicándome mal, porque el fin de semana me fui a Chusica. Pero tú eres otro level, pues, Paulista. Y es que por las puras, no eres la Master Duster de las embajadoras. Ella se está, la está pasando bien. Ella vive en un departamento en el casco antiguo de Madrid. Y de ahí se desplazó, llevó al hijo, llevó a la nana, a Ibiza. Ahí se hizo fotos, paseó. Y se va a los mejores lugares, ¿no? No es que ella se vaya a comer al agachadito de la esquina. O sea, no, se va a los restaurantes más visitados, a los más de moda, las discotecas más fichas, la discoteca Opium de Madrid, que para conseguir entradas ahí es sumamente difícil. Tienes que conocer a alguien que te invite. O sea, es un mundo en el que se mueven, que tienen muchísimo contacto, muchas relaciones. Y miren, ya tiene hasta grupo nuevo de amigas. Diferente a las embajadoras de acá, pero casi en el mismo tipo, ¿no? Rubias, todas ajustaditas, apretaditas, ¿no? Y se pasea muy bien. Pero ahora, por supuesto, ha dejado ya Tulum para otras. Que vayan las Daisy Araujo, que vayan otras personas. Pero ella ya se fue a Ibiza. Y dice que planea todavía no regresar y disfrutar más del verano europeo que todavía falta. Algún tiempo más para seguir gozando. Ahora será Ibiza, después se irá a las Islas Griegas de pronto. O se irá a la Toscana en Italia, a la Provence en Francia, a la Costa Azul francesa. Pero Daisy Araujo, por cierto, se ha picado porque la llamamos una copia de las embajadoras. Dijimos, ay, quiere hacer todo.